¿Preparados? ¡Listo! ¡Y ahora desactivamos los casinos para nosotros! ¡Listo! 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 Ahora en Crunch más rico, nuevo Kentucky Crunch El sándwich de filete en pierna, crocante y dulce Que puedes acompañar con una refrescante Coca-Cola Precio de introducción 3.90 Nuevo Kentucky Crunch El otro Crunch ¡Esto es valor! ¡Esto es Kentucky! ¡Listo! 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 ¿Yo, Julián? Donde las cosas se tornen más violentas. ¡Juliana! ¡Juliana, mujer! ¡Entera! Otro gran estreno en agosto. Este viernes a las 10. El difícil no es próximo. Y solo aquí, en América. Gracias a Salve Andrés. ¡Soy yo, Salve! Gracias a Salve Andrés.